Muy buenas damas y caballeros, bienvenidos nuevamente a mi rincón, soy caballero motorista y hoy estamos de prueba de esta Zontes GK350, así que, allá vamos. Pues sí, damas y caballeros, estamos aquí delante de la Zontes GK350, que estrena el motor nuevo 350 de Zontes, y bueno, no es la primera Zontes que pasa por el canal, así que hay muchas cosas que ya no nos sorprenden y sino que ya son para nosotros habituales en la marca. Lógicamente hay una cosa que sigue siendo sorprendente, que es cómo consigue Zontes unos precios tan sumamente aquilatados, un precio tan ajustado, de hecho esta Zontes GK350 no llega a los 5.000€ y conseguir un equipamiento tan sumamente bestial, tanto a nivel de conectividad como a nivel de todos los elementos de la moto. Y principalmente hay un, básicamente hay una respuesta, es que Zontes lo fabrica prácticamente todo, exceptuando ciertos elementos que los, simplemente busca los proveedores y los monta. Esto es algo que le permite a Zontes, de una manera fácil, aclatar mucho los precios, ya que otras marcas no lo fabrican todo, quizás sí que diseñan, pero un proveedor para el motor, un proveedor para las suspensiones, un proveedor para el chasis, un proveedor... Pues al tener varios tantos proveedores, aunque ellos ensamblen, aunque ellos tengan su propia línea de producción, etcétera, etcétera, hace que lógicamente los precios no los pueda ajustar tanto. Tened en cuenta que como tiene que pagar, el otro tiene que tener su margen de beneficio. Y ahí está la gran explicación de la por qué Zontes consigue unos precios tan equilibrados. Y bueno, esta Zontes, la GK350, es la primera moto que pasa por el canal de Zontes que tiene el nuevo motor 350. Esperemos que pasen el resto de gama, como ya prácticamente sucedió cuando pasaron las 310 por el canal. Personalmente, creo que es una moto preciosa. Esta estética neo-retro, creo que la ha clavado, la ha clavado a Zontes. La ha hecho, diría que perfecta, ha seguido los cánones y ha seguido la estética neo-retro y la ha hecho genial, perfecta. Además, creo que lo ha hecho muy bien poniendo estas llantas de radios, que a mi entender son preciosas. Además, llantas de radios que permiten neumáticos sin cámara. Y entonces, bueno, le dan un toque muy, muy Scrumber, sin llegar a ser Scrumber, pero un toque muy bueno. Y además, yo creo que poniéndole unos neumáticos así mixtos o que con un pequeño taqueado quedará una moto preciosa. Incluso, oye, pasar por un camino facilón tampoco está de más. No, pero bueno, aún así, tal y como está, con neumáticos 100% de carretera y esta estética me parece genial. Genial, genial, genial. Clavado el estilo neo-retro, de arriba abajo, además con los espejos al extremo del manillar, con los protectores de las manetas, muy al estilo de MotoGP. O sea, que yo creo que le vienen genial. Luego, lógicamente, Zontes, aprovechando una enorme carga tecnológica, full LED, panel de control de TFT a todo color, una conectividad, que ya hablaremos de ella, extraordinaria, una buena suspensión delantera, con una buena horquilla, un basculante con los nerviados al exterior, con esos refuerzos que le quedan muy bien, un buen disco trasero, un buen disco delantero. En este caso, protegido por una tapa, algo que es inusual, pero le da un toque. Son los pequeños toques que hacen que esta moto destaque, igual que en el faro, redondo, full LED y esa tapita de Zontes, que, bueno, todo se ha dicho de paso, no está justamente arrimada al faro y, bueno, puede ser pecar un poquito en deble, pero no se mueve, está muy firme ahí y, bueno, muy bien, muy bien. Además, ese toque de color, en este caso ese toque naranja, bueno, que hace que destaque con Zontes, que, bueno, hay que marcar la marca, ¿no?, por así decirlo. Así que, luego, el asiento de una sola pieza, con dos alturas, un precioso y maravilloso depósito esculpido con unas formas muy orgánicas que me gustan y, luego, como no, pues, bueno, todo se maneja sin llave, con esta llave, bueno, que es una pulserita, además, la han mejorado, puede funcionar incluso sin la pila, sin la pila, acercándola a una posición, tú la acercas y podrías arrancar la moto, batería de litio, además, todo se maneja desde las piñas, la apertura del depósito, la apertura del asiento, que, bueno, en el asiento se nota muy acabadito el interior del asiento, no se ve ningún cable así raro puesto, ni la batería y nada, pero, bueno, sigue cabiendo la documentación y poco más bajo del asiento. Pero, todo muy, muy, muy bien acabado, con unos acabados zontes, unos acabados de alta calidad, que han hecho esto, ha hecho que las demás marcas, las que quieren diferenciarse, las que, al fin y al cabo, hay que pagar más por ellas, han tenido que mejorar sus estándares de calidad, el tacto de los mandos, etcétera, etcétera, porque, si no, es que estas marcas venidas de Asia, de China, se les comían el terreno con facilidad, zontes entre ellas, y, claro, ahora sí que puedes notar en ciertas motos de un poquito más de nivel, un poquito más de precio, que los tactos son mejores, pero es que, claro, es que los tactos de antes eran como los de zontes de ahora. Bueno, no sé si me explico, entonces, para decir que es alta calidad, una calidad muy alta, eso sí, en mi unidad, si apretabas en determinadas zonas del depósito, podías notar algún cogidito, nada, nada destacable, pero, bueno, que se comenta y ya está. Así que, en líneas generales, yo creo que zontes, evidentemente, ya lo nos sorprende, pero sigue manteniendo el nivel, un nivel súper alto, y además con un precio muy, muy, muy ajustado, con esas piñas retroiluminadas, que tienen un tacto muy, muy particular, pero a mí me gusta, a mí me gusta el tacto, además, una ergonomía muy, 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 muy bien pensada, además, hablando de la ergonomía, ya no solo las manetas son regulables en zontes, sino también el pedal de freno y el pedal del cambio, además, en longitud, algo muy, muy inusual de verlo, muy inusual, o sea, la gente con el pie pequeñito se lo puede ajustar, y la gente con el pie más grande también se lo puede ajustar en tres posiciones, si no recuerdo mal. O sea, que creo que es algo fantástico, que zontes está prácticamente en todo, pensándolo en todo, está ahí para la ergonomía, una ergonomía perfecta para todo tipo de gente, todo tipo de tamaños, y es algo muy, muy interesante, además, el manillar tiene un tamaño muy, muy bueno. Pero bueno, vista en líneas generales, que es una moto muy bonita, es un tamaño bastante recogidito, pero muy buen tamaño, así que, bueno, creo que ha llegado el momento de echarle un vistazo rapidísimo a la ficha técnica. El motor es un 348 centímetros cúbicos, monocilíndrico, de 4 tiempos con 4 válvulas por cilindro, con una potencia máxima de 39,44 caballos a 9.500 revoluciones, un par máximo declarado de 32,8 nm a 7.500 revoluciones, con un cambio de marcha de 6 velocidades. El chasis es un simple cuna de acero, la horquilla delantera es una horquilla invertida de 43 milímetros, la suspensión trasera es un doble brazo de aluminio con un monoamortiguador. El freno delantero lleva una BS Boss 9.1 con un disco delantero de 320 milímetros, con una pinza JJJ Juan de anclaje radial de dos pistones. El freno trasero es un monodisco de 265 milímetros con una pinza de un solo pistón. La rueda delantera es un 120-70 en llanta 17 y la rueda trasera es un 160-60 en llanta 17. La distancia entre ejes es de 1.380 milímetros, la altura del asiento es de 795 milímetros, la capacidad del depósito es de 17 litros, el peso en orden de marcha es de 188 kilos y el consumo homologado es de 3,7 litros. Y para terminar con la ficha técnica, también comentaros que tiene embrague antirrebote que funciona a las mil maravillas. Y ahora sí, vamos a ver el panel de control que nos recuerda a otras zontes, sobre todo al scooter, al M310, que ya ha pasado por el canal, con sus diferentes interfaces, el control automático del contraste, etc. Bluetooth, todo tal, que funcionan muy bien, solo decir, bueno, quizás que en algunos de los interfaces las letras del ordenador de a bordo son un poquito pequeñitas y bueno, y el ordenador de a bordo es completo, te informa de la presión de los neumáticos, del consumo instantáneo, del consumo medio, de cuántos kilómetros puedes hacer con lo que te queda de gasolina, etc. Pero yo, por ejemplo, he hecho de menos un Trip 2, solo tiene un Trip 1, me gustaría que tuviera un Trip 2. Por lo demás, pues bueno, es un panel de control en el cual tienes toda la información que puedas desear y más desde el reloj horario hasta la temperatura del motor, o sea que prácticamente todo lo que quieras y más. Quizás a lo mejor se echa en falta un poco también la temperatura exterior, pero bueno, tampoco es de vital importancia. Pero hay una cosa que sí que destaca esta GK, que es la conectividad. Esa conectividad que tiene gracias al AC Connect, que ellos lo llaman, y la aplicación Carp Drive, en la cual puedes directamente pasar la información como si fuera un Mirror Link al panel de control y ver exactamente todas las aplicaciones que tienes en el móvil, verlas en el panel de control. Hay que decir que sí tiene un sistema propio de navegación, la aplicación, pero que es de pago. Evidentemente, si no lo pagas, pues no lo tienes y es lo que directamente, automáticamente se ejecuta. Pero si no, pues tiene la función Mirror y puedes poner la navegación que quieras. A mí yo he colocado pues la de Geek, la de Curbiger y, por supuesto, Google Maps. Cositas de esto, pues bueno, que hay que acordarse de que la pantalla del móvil no se bloquee, porque si se bloquea de manera automática te va a aparecer el candadito y la hora, o sea que no se bloquee, y que también bloquearlo en posición horizontal para que no se quede en posición vertical. Pero una vez hecho esto, funciona a las mil maravillas. Eso sí, decir que a mí me parece algo que un punto que genera distracción. Así que ojo con el uso que le deis, no lo uséis para poner los vídeos de YouTube mientras estéis conduciendo, etcétera, etcétera. O sea, no, esas cosas no. Por favor, simplemente usarlo para la navegación, que es lo suyo, y más que nada, pues intentar anular todas las notificaciones para que no salten ahí la notificación de los Whatsapps y todo eso. Simplemente estar a la conducción, que es lo que hay que estar, y la navegación usarla con sentido común. ¿Vale? Así que, bueno, simplemente dicho esto, sigamos. Y vamos a subirnos a la Zontes GK 3,5 con un alto asiento de 795 milímetros y 1,83 milímetro. Yo llego perfectamente al suelo con los dos pies, con las dos plantas, y perfectamente. Yo no la noto para nada pesada, con sus 188 kilos, se siente bien, se siente ligera, buena posición de brazos, buena posición de piernas. Así que, ¿qué más se puede decir? Es decir, arranquemos este pequeño monocilíndrico y vamos a probarlo, como siempre. Y ya estamos en la autovía de autopista, probando esta Zontes GK 3,5, donde verdaderamente vamos a probar el poderío del motor, porque evidentemente es una Naked y todo el viento te lo comes. No hay nada que te cobra, pero como la posición es ligeramente deportiva, y el panel de control tiene así como una pequeña inclinación, una pequeña tapita, pues, bueno, algo mínimamente puedes notar que te cubre la parte baja del pecho. Pero nada destacable, simplemente todo el aire para ti. Pero bueno, el motor acelera muy bien, tiene mucho empuje, se nota un motor muy lleno. Además, tiene una estirada muy buena. Cuando llegas al punto álgido del motor, que son las 7500 revoluciones, aproximadamente que es cuando entra el empuje del par, se nota hasta como se abre la admisión, cambia un poquito el sonido del motor hacia más deportivo, y tiene una estirada muy buena hasta ya la línea roja, donde el motor gana en la aceleración, tiene un empuje muy bueno y alcanza con muchísima facilidad los 120 km por hora y los mantiene sin ningún tipo de problema. ¿Qué hay que decir en esta ocasión? Que a partir de las 6500 revoluciones, sí que aparecen unas pequeñas vibraciones, para nada molestas, pero sí que las tienes y sí que son presentes. Y luego, estas vibraciones empiezan a hacer un poquito más notables a partir de las 7500 revoluciones hasta la línea roja. Pero, nada destacable, nada molestas, pero sí que se notan, sobre todo, los espejos retrovisores, que debido a que al estar en el extremo, sí que hacen que la visión sobre ellos no sea completamente nítida. Es decir, sabes que tienes un coche detrás, pero no sabrías decir qué marca es, por así decirlo de una manera fácil y sencilla. Pero, a pesar de eso, no son vibraciones para nada incómodas, ni para nada, después de una tirada larga a estos regímenes en autovía autopista, te vas a levantar de la moto con hormigueo en las manos, ni las manos entumecidas, ni muchísimo menos. Simplemente, pues que las vas a notar, y bueno, son un acompañante del viaje, un acompañante que las tienes junto, pues bueno, con la moto, una manera de que este monocilíndrico, pues, tiene alma y está presente. Eso sí, si juntas mucho sobre las piernas, sobre el depósito, las vas a notar más. Por lo demás, nada destacable en estas vías, la moto se mantiene súper estable, súper ágil, nada la descompone, y también se nota, algo que a mí también me gusta, tiene una relación bastante corta de las marchas. Es todo bastante corto y entonces prácticamente en sexta puedes jugar con el acelerador que la moto recupera muy bien, cosa que es de agradecer y luego, pues bueno, hablaremos un poquito más de esta pequeña característica. Y la moto, pues bueno, se maneja muy bien, se nota muy estable, nada la descompone, ni adelantando un camión, ni una curva rápida, de un curvón rápido de estos de autovía de autopista con una junta de natación en medio, nada de nada, las suspensiones funcionan muy bien, tienen un toque deportivo turístico muy acertado y yo creo que esto nos va a dar muy muchas satisfacciones. Así que, bueno, creo que llega ya el momento de abandonar un poco estas vías aburridas, en las cuales, pues bueno, hemos comprobado que la moto se siente muy bien y que ya nos apunta a maneras. Así que, vamos hacia las vías secundarias. Ya estamos en las vías secundarias donde verdaderamente estás, empiezas a ya divertirte y a sacarle ese jugo deportivo que Zontes prácticamente está imprimiendo a todas sus máquinas y que además, con un toque sport turismo, porque esta moto, la Snacket, pues bueno, no siguen a ser deportivas puras, pero sí que tiene un punto deportivo muy bueno. A pesar de eso, las suspensiones son firmes, pero no incómodas. Además, como decía, en Autovía de Autovía tienen un toque turístico, porque su primer recorrido no es excesivamente duro, es firme y, pues bueno, absorbe muy bien estas pequeñas irregularidades de estas carreteras secundarias que a veces no están todo lo perfecto estado que nos gustaría. Y aquí, la moto se funciona muy, muy bien. Además, es muy fácil mantener un régimen muy vivo, muy alegre debido al cambio de marchas corto y además, con pequeños saltos, el salto de marchas es bastante pequeño y la moto va muy bien, recupera muy bien. Prácticamente, los adelantamientos, no tienes que estar pensando en qué marcha vas o voy a reducir una marcha ni nada por el estilo. Llega el momento, abres gas y la moto enseguida te lanza, te lanza, lo cual está muy, muy, muy bien y verdaderamente en estas vías se agradece, por así decirlo, de estar disfrutando más de la carretera, de que en qué marcha voy, en qué tal, en qué cual. Simplemente estás relativamente concentrado, pero estás disfrutando de la carretera, de la moto, del paisaje y del camino, que es al fin y al cabo es lo más bonito de ir en moto. Entonces, esta moto está pensada para eso y además se disfruta mucho, 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 mucho el no tener que estar pendiente de estas pequeñas cosas y la moto se mantiene muy bien, se tiene muy bien los adelantamientos en un pensamiento, así que, además, mantiene un consumo, bueno, bastante próximo, incluso inferior al que dice la marca. O sea, que es fácil estar sobre los 3,5, 3,3 en estas circunstancias. Así que, bueno, viendo las maneras que apunta, llega el momento de atacar las curvas. Y ya estamos en las curvas divirtiéndonos como auténticos niños. Funciona de una manera extraordinaria. Suspensiones, acelerador, cambio, todo, todo, todo funciona muy, muy bien. más el tacto de los frenos y a mí me gustaría que fuera un poquito más contundente en la primera parte del recorrido, tanto el delantero como el trasero. Hay que, si notas que frena y luego cuando llega un punto que aprietas un poquito más se nota más contundente. Me gustaría que fuera un poquito, un poquito, ya es, por así decirlo, rezando el rizo, ¿no? Pero funcionan muy bien los frenos, las suspensiones, como comentaba, mantienen muy bien la moto con un toque sport, turismo muy, muy acertado y tiene una cintura y funciona muy bien, muy ágil la palanca de manillar perfecta y ahí toman las curvas con un pensamiento. Estos neumáticos, sobre todo en seco, no los he podido probar en mojado, funcionan muy bien, mantienen bastante bien la moto y a mí me han dado confianza para poder atacar sin ningún tipo de pensamiento de que el neumático va a deslizar o cualquier cosa. Así que, por ese aspecto, sin ningún problema. Y la moto funciona muy, muy bien y vas trazando, trazando, trazando y demás. Me ha gustado mucho el carácter del motor, el carácter del cambio, ¿por qué? ¿Por qué lo digo? Porque es una moto muy motoscuela. Es decir, puedes pensar que vas en tercera y te vas a entrar y vas a entrar en la curva y vas a entrar con un punto deportivo rabioso en la parte bonita del motor y te va a sacar, te va a empujar, va a traccionar y te va a sacar a la siguiente curva de una manera extraordinaria. Pero, sin embargo, a lo mejor vas distraído y vas en cuarta, la moto te lo va a perdonar igual. Va a volver a coger régimen rápido, va a volver a sacarte sin ningún problema, no vas a tener que, te vas a seguir sacando y vas a seguir llevando un ritmo muy vivo, muy bueno, sin ningún problema. Incluso te diría en quinta, y en quinta incluso también te lo perdonaría la moto y te sacaría de la curva sin ninguna coza, sin ningún ruido extraño, incluso con muy buena tracción. Esto te permite ir aprendiendo, aprendiendo a lo mejor a una conducción deportiva, a una conducción más relajada, etcétera, etcétera. El chasis también es muy fácilón en ese aspecto, te permite corregir con mucha facilidad, muy noble en ese aspecto. Así que, yo la veo muy motoscuela con un... que a lo mejor hay gente que esto lo considera que, pues eso, las relaciones cortas del motor, etcétera, etcétera, pues el cambio, pues a lo mejor lo ven como como un contra, ¿no? De decir, ostras, que tienes que siempre estar jugando con el cambio para a lo mejor llevarla en el régimen bonito, etcétera, etcétera, se acaba muy pronto el motor, etcétera, etcétera, porque es muy corto, muy corto la relación de cambio. Pero yo creo que esto está muy bien para aprender, porque te perdona el no estar siempre en la marcha correcta, en el régimen correcto para entrar en la curva y que cuando salgas de la curva te empuje. Si no, oye, me he ido con una marcha más, incluso con dos marchas de más, no pasa nada. Vas a seguir teniendo tracción, vas a seguir teniendo empuje, porque la moto no te ha caído tanto de vueltas. ¿Sabes? De hecho, mucha gente en sus deportivas o en sus motos les quita un diente al piñón para cortar el desarrollo. Aquí ya viene corto de serie. A mí me gusta, habrá gente que no. luego el carácter del motor me parece muy acertado. Está muy lleno prácticamente desde bajo régimen hasta arriba del todo y con una estirada, con un momento precioso de las 7500 vueltas hasta las 9000 y pico que es la potencia máxima y enseguida se acaba. O sea, yo creo que es extraordinario. En este aspecto para mí una moto redonda, redonda y muy, muy divertida en curvas y muy buena moto para aprender. Además, la potencia no es descomunal y con 40 caballos te da para divertirte de lo lindo. Pero de lo lindo, de lo lindo. Y bueno, y vamos a seguir con la prueba. Y llega el momento de hablar de viaje, ¿no? ¿Cómo afrontas un viaje con esta GK? Pues la verdad que lo afrontarías como con cualquier Nugget. Es buscar alforjas, una bolsita sobre depósito, una bolsita también para la zona del acompañante. Si vas con acompañante, pues bueno, ya está un poquito más complicado, pero bueno, yo tiraría por eso, sobre depósito, alforjas y mochilas para el asiento trasero. Esa serían mis opciones a la hora de moverme y luego, pues bueno, con la conectividad que ya hemos hablado, con esos dos USBs, uno de carga rápida y uno normal, yo creo que todos tienes los móviles y todo a full cargados para poder afrontar cualquier tipo de viaje sin ningún problema. Además, motor de sobra para moverte y nada, echar millas, echar kilómetros y kilómetros porque la moto está incluso más preparada que uno mismo para hacer kilómetros. y ya llegamos al momento de ver qué tal ilumina este faro redondo full LED. Y bueno, aprovecho también para decir que la iluminación, la visión del panel es perfecta en todas las condiciones, además con el video automático que yo lo tengo configurado, exceptuando en un momento que es cuando te da el sol por la espalda y le da de pleno al panel en el cual no se vea absolutamente nada. Pero bueno, ahora vamos a ver qué tal van las luces y las luces las cortas muy bien, muy, muy bien. Munaz amplio, lo suficientemente profundo, con una potencia lumínica muy, muy buena. Así que, oye, muy bien. Zontes, creo que es la primera Zontes que pruebo esta parte de la iluminación. Bueno, mentira, la M300 es también la probamos y funcionó muy bien y esta GK también funciona muy bien y vamos a probar las largas y hay que decir que parece que se apaguen las luces las luces cortas porque la forma la forma del haz bueno, el haz cambia un poco la iluminación etcétera, etcétera, pero las largas me parecen muy, muy buenas. De hecho, bastante mejor las largas que las cortas con una profundidad buenísima y una amplitud más que buena además con prácticamente nada en penumbra lo cual me gusta mucho en las largas las cortas quizás tienen menos zona de penumbra cuando se acaba el haz y es un corte bastante limpio y puro entonces pero bueno aún así yo creo que en iluminación muy buena y cumple muy, muy, muy bien así que bueno, vamos a seguir. y llega el momento de probarla con el acompañante y bueno cuando se sube el acompañante sí que baja bastante la parte trasera y sí que se nota no mucho no excesivamente que pues bueno que el tren delantero se alejera un poquito y ya en la moto pues bueno ya no es tan ágil ya bueno pierde un poquito en ese aspecto a nivel de movimiento de motor etcétera nada porque al llevar el cambio tan corto el motor estar tan lleno no hay ningún tipo de problema te mueves muy bien y la moto bueno a pesar de eso habría que simplemente ajustar la precarga lo que pasa que la precarga es de pues bueno de doble tuerca y es un poquito más incómoda que eso casi si es más fácil si es más fácil ir al taller y decir oye vamos a buscar un compromiso si llevas muchas veces de paquete a gente esas cosas si es de maneras por dedicar tampoco no hay ningún problema pero si es muy asiduo pues a lo mejor buscar un punto intermedio o incluso pues bueno si vas a hacer un viaje o cualquier cosa no cuesta nada pasar por el taller y que te la ajusten un poquito para poder llevar la carga sin ningún tipo de problema y no perder esa agilidad y ese funcionamiento tan bueno de esta GK Hola a todos soy el acompañante y caballero y la motorista en esta prueba de la Zontes GK305 pues bien mi primera impresión de esta moto y caballero motorista lo sabe muy bien y en la versión anterior lo decías que es una moto corta me da la sensación así de viso que es una moto corta y que el espacio de acompañante es peco y en efecto muy amplio no es pero bien suficiente es un asiento que tira un pelín a duro pero es cómodo vale las piernas van en una posición así un poco más deportiva pero insisto cómodas lo único que no tiene agarraderas para para el acompañante vale no tiene no tiene donde cogerse pero bueno yo aún así que os digo que esa moto siempre me ha parecido pequeña pero si digo insisto es un asiento suficiente las piernas un poquito posición deportiva que ya sabéis que no son mis preferidas yo creo que es una moto adecuada para para un acompañante y que puede hacer trayectos en ella sin estar y ahora ha llegado el momento de responder a todas las preguntas que me habéis hecho tanto por las redes sociales como por la pestaña comunidad de youtube así que allá vamos carmen carmen elisabeth winstead pregunta si puede mantener una velocidad de 120 km por hora con pasajero sin forzar demasiado el motor si si que puede sin lugar a dudas y con total comodidad y durante todos los kilómetros que vosotros aguantáis joma jma pregunta saludos caballero como siempre gracias por seguirnos por seguirnos acercando estas estupendas pruebas y tomas de contacto que tal la ves como motorrutera posibilidad de carga consumos se notaría demasiado los kilómetros en ese asiento que a priori va a tener un poco mullido pues como siempre gracias a vosotros joma y como la veo como motorrutera yo la veo una moto muy buena con unos consumos bueno quizás si estiras mucho el motor y buscas la línea roja pues superen los 4 por poquito los 4 litros si no se mantienen bastante bien entre los 3,5 3,7 y bueno para la capacidad de carga como hacer una naked pues siempre tienes que tirar bolsa sobre depósito alforjas o bolsa para el asiento del acompañante yo jamás recomiendo llevar una mochila en la espalda si vas a hacer una ruta larga y luego sobre el mullido si es un asiento duro a mi me gustan estos asientos duros quizás bueno si no estás muy acostumbrado o no te gustan o los prefieres más blanditos sí que sea una moto que haga padecer un poquito el trasero yo para eso siempre recomiendo que si no estás muy acostumbrado siempre tirar de un culo ciclista que te ayuda a poder aguantar mejor los kilómetros aún siendo asientos blandos y si no pues bueno siempre hay asientos sobre asientos cobre asientos y cosas de esas para que hacer un poquito más blandito y más llevadero conforme pasan los kilómetros driver pizarro pregunta hola cabrero motorista si el servicio post venta en España estará a la altura de esta GK 3.50 o mejor decantarse por una japonesa por un poco más y estar tranquilo ante imprevistos como habería o defectos de fábrica pues vamos a ver aquí en España he de reconocer que la distribuidora está haciendo un trabajo excelente está trabajando mucho la marca está buscando grandes concesionarios para que distribuyan su marca y sean servicios oficiales y de hecho creo recordar que en la ciudad de Barcelona tienen una flag store dedicada al 100% a Zontes entonces yo creo que poco a poco van a conseguir que sean concesionarios exclusivos Zontes como puedes encontrar concesionarios exclusivos Honda como concesionarios exclusivos Yamaha o otras marcas la que quieras Suzuki Triumph Ducati vale la que quieras lógicamente se están instaurando y van poco a poco pero yo creo que tienen un buen servicio postventa y sobre todo aquí en España la distribuidora pues trabaja muy bien e intenta dar un servicio a la altura de otra manera Zontes creo que quiere que el servicio sea a la altura y exige ese ya creo que creo que en prácticamente toda Europa lo está contando con los mejores distribuidores de cada país de esas 31 pregunta si se nota la diferencia en el aumento de cilindrada yo he probado varias 310 y si que se nota si que se nota las 310 funcionaban muy bien he de conocer que era uno de los mejorcitos motores de 300 con toque muy deportivo muy llenos pero ese mayor cilindrada se nota se nota va todo el motor está más lleno y a mi me gusta me gusta si que se nota la diferencia verdaderamente si me dices una 310 una 3.5 si ya tienes una 310 pues a lo mejor cambiarla por cambiarla no pero oye a mi me gusta más este motor 350 Galder B pregunta que tal la moto para viajar solo es un motor que responde con solvecia o valería subir un poco de presupuesto y comparar alguna de 500 biciclíndrica ya sea Vogue Magbord etc la duda es porque es solo un cilindro y 40 caballos las otras son 2 y 47 aprox claro que pero las segundas vienen a pesar unos 30 kilos más también eso hay que tenerlo en cuenta bueno resume la pregunta como puedas pues Galder no la ha resumido la he leído tal cual bueno eso sería para gustos para mi para viajar solo a ritmos relativamente vivos y con una agilidad muy buena para practicar una conducción pues eso bastante deportiva muy sport turismo la moto es perfecta puedes viajar solo todo lo que quieras y más apostar por una bicilíndrica de 47 caballos pues es lo que tú tienes tienes más peso tienes más presencia en moto y luego pues lógicamente tienen un poquito más de par etcétera etcétera iría un poco a tus necesidades si vas a viajar solo yo creo que probaría ambas y vería con cual te sientes mejor yo por ejemplo si voy a viajar solo y tal creo que después de haber probado bastantes bicilíndricas de 47 y haber probado esta GK de 3,5 si vas a hacer muchos muchos viajes y tu planteamiento es viajar sí que me decantaría por una bicilíndrica sin embargo si tu planteamiento es un todo uso por así decirlo y algún viaje esporádico solo y tal sí que me decantaría por la GK pero es eso eso hay que tenerlo en cuenta porque creo que depende del uso me iría hacia uno hacia otro conociendo en moto es de comodidad y vibraciones para pasajero y conductor comparada con la Royal Scrum comparado con la Royal Scrum en comodidad y vibraciones para el pasajero y el conductor el pasajero pues te remito a su parte que siempre ya que se lo trabaja y le robo un tiempo precioso pues me gusta hacer referencia a ello para el conductor casi diría que la Scrum es la posición es más cómoda vas más erguido esta es una posición un tanto más más deportiva comparada con la Scrum y a nivel de vibraciones hay que reconocer que la Scrum tiene otro tipo de vibraciones las vibraciones de la Scrum son un poco más brutotas y estas son un poquito más finas más de cosquilleo más de y bueno ambas vibran sobre todo a determinados regímenes no sé no sé no sé comparada con la Scrum andan muy 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 parecidas en cuanto a eso pero quizás la Scrum sea un puntito más cómoda sobre todo por el asiento para la inmensa mayoría de la gente me repito a mí este asiento me gusta mucho pero bueno yo soy una persona especial para los asientos Pepo Yanger pregunta que tiene muy buena pinta y sorprende la potencia que desarrolla para ser un 350 pues sí la verdad que han empleado pues bueno técnicas y tecnología para que este 3,5 desarrolle una muy buena potencia yo creo que aún lo podrían apretar más podrían sacar algún caballito que otro más pero bueno yo creo que está muy bien y demuestra que hay un un trabajo hay detrás muy muy importante de I más D Luis 3x pregunta de las chinas de segmento y que has probado cuál te genera más convivencia Zontes GK 350 Vogue 300 BNL Leoncino 250 pues qué decirte yo creo que las 3 me generan las 3 marcas me generan la misma confianza por igual grandes distribuidoras detrás grandes concesionarios por lo menos en la ciudad de Valencia que están detrás de las marcas para ofrecer un servicio y entiendo que tanto en el resto de las ciudades de España estará igual habrán buscado los mejores concesionarios para distribuir sus marcas así que yo creo que ya no es un trabajo de la marca en sí es un trabajo de la distribuidora y es un trabajo también de los concesionarios muchas veces falla más el concesionario que la marca porque hay concesionarios que son más pasotas y a lo mejor pues no venden o no les deja margen o cualquier cosa y no tienen interés y entonces pues pasan un poquito pero bueno a día de hoy las 3 marcas por igual sin lugar a dudas Julián G. Lavacno pregunta si es vibradora así tan a lo bruto tan en frío sí es una moto que vibra sí vibra es un monocilíndrico que vibra y a partir de las 6500 empiezan a a percibirse y van relativamente increchendo hasta la línea roja para mí no son vibraciones en ningún momento molestas ni incómodas y creo que después de haberle hecho más de 200 kilómetros del tirón yo en ningún momento he sentido ningún cosquilleo ni hormigueo ni adormecimiento ni en mis piernas ni en mis brazos ni en mis manos ni en el culete ni nada de nada así que bueno sí es vibradora pero bueno solo se nota sobre todo y lo comento en los espejos retrovisores que en autovía y autopista intuyes que sabes que hay un coche pero por así decirlo no sabrías decir si es un Renault si es un Ford o si es un Mercedes simplemente intuyes el el esto no impide que veas pero sí que impude pues eso la definición perfecta pero nada más pero la respuesta de si es vibradora sí lo es Luis Cabrera ha regalado preguntas comodidad para el pasajero pues te comento ya que se lo trabaja tanto y le robo tanto tiempo me gusta siempre hacer referencia a su apartado para que que bueno para que lo veáis y bueno y así darle un poco de apoyo sin nombre pregunta dice que esta sí que le gusta consumos es lo que más le inquieta la comodidad y posibilidad de poner baúl o maletas consumos los consumos yo he notado que es bastante sensible al uso es decir si vas buscando la línea roja es decir vas sobre las 8 sobrepasas las 7500 revoluciones 8000 vas a esa línea yo he saltado más sobre los 4 con 1 4 con 2 una cosa así 4 con 3 he ido muy muy al límite si voy un poquito más tranquilo y ya voy jugando con el modo eco etc etc que el modo eco si no lo he dicho lo digo ahora limita bueno limita entre comillas a las a las 7500 vueltas 7000 por ahí andará el motor pero bueno de todas maneras si tú aprietas sí que la sobrepasa sin ningún problema pero bueno está ahí y bueno se nota un poquito tampoco mucho pero bueno si vas jugando con eso y tal y no vas estirando las marchas si vas jugando un poco sí que está sobre los 3 y medio 3 con 7 si vas muy tranquilo 3 con 3 pero bueno por lo menos en mi unidad si ibas alegre pues bueno sí que estabas más cerca de los 4 que de los 3 con 7 que homologa creo recordar la moto la comodidad a mí me parece una moto cómoda pero bueno lo digo el asiento es durete pero a mí es que me gustan así y estoy acostumbrado y los prefiero pero bueno a lo mejor hay gente que no le gustan así y no no le resulta cómoda pero a mí sí pero lo reconozco el asiento es duro y la posibilidad de poner baúl o maletas siendo una naked el poner un baúl o unas maletas habría que buscar la industria auxiliar todo el tema de rajes y todo eso y afearía eso un poquito la estética yo buscaría más como comentado para viajar siempre bolsa sobre depósito alforjas y bolsas sobre la parte del acompañante pero bueno siempre puedes montar los hierros y quitar los hierros seguro que la industria auxiliar más pronto o más tarde es un modelo relativamente nuevo una marca un poco pues bueno también joven y no tienen ahí un mollón pero bueno con tiempo seguro que ahí hay en la industria auxiliar siempre tiene algo para esta moto Santi Panadero dice que mis pruebas son muy completas pero echa de menos ver el hueco que tiene la moto bajo el asiento en muchas no hay de dónde meter una empiezada de disco no voy a pasar mi decisión para comprar eso en la moto pero es un dato más a tener en cuenta en el día a día pues pues nada Santi lo he incorporado en el canal está en el apartado de detalle y bueno en esta moto pues sí no tiene apenas hueco pero lo que sí que hay que destacar es que está todo muy limpio muy minimalista no se ven cables sueltos nada por el estilo o sea que por lo menos está muy aseado y está muy muy arregladito y muy limpio y muy ordenado hay que destacarlo y evidentemente pues bueno no son como los colines que de antiguamente en los que cabía prácticamente de todo David Sánchez pregunta calidad de la cadena la G1 pecaba de mala me duró 5000 kilómetros y se me destensaba cada 800 las cadenas requieren unos mantenimientos también las cadenas son pues bueno bastante delicadas al uso que le des tú si haces caballitos pegas acelerones o cualquier cosa o eres muy brusco con el embrague y todo eso la cadena sufre luego pues hay que engrasarlas bien con productos de calidad entonces ahí bueno ahí hay un poco de 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 debate hay un poco de debate pero bueno no tiene pinta de ser una una mala calidad de todas maneras si te sale una cadena mala bueno al fin y al cabo no son cadenas de paso muy ancho ni motores muy potentes entonces buscar una rellina o una marca reconocida va te va a durar muchísimo más y si haces un buen mantenimiento te puede durar muchísimos kilómetros pero muchísimos estoy hablando de 50.000 con total facilidad José Gómez Romero dice yo solo espera para ver el vídeo jajaja bueno pues espero José que esté a la altura Diego Fariña dice accesorios como maleta opciones y consumo medio que tal recupera y si pregunta mucho perdona para nada para eso estamos accesorios pues bueno no he investigado mucho la verdad pero bueno lo he dicho antes es una marca relativamente joven y quizás las marcas las marcas del equipamiento auxiliar no están dando mucho pero bueno yo sé que SAD para las antiguas 310 sacó maredas etcétera etcétera así que seguro que más pronto o más tarde para esta 3 y medio seguro que hay y que tal recupera recupera muy bien porque los desarrollos son muy cortos entonces el salto entre marchas es muy poco y la moto recupera muy bien la verdad que el motor está muy lleno y yo no la he notado perezosa a la hora de recuperar Parrosky Parras pregunta para una persona de 1,88 qué tal bien o justita yo mido 1,83 y no me he sentido apretado la diferencia de centímetros que son 5 puede ser notable sobre todo si eres una persona corpulenta y fuerte pero yo creo que te quedará bien no te quedará justita pero es una sensación personal así que lo suyo a lo mejor es probársela y tal de todas maneras como siempre como te sientas tú lo que digan los demás está de más porque seguro que más de uno te dice que vas en una moto en una minimoto o cualquier cosa de esas pero a mí por lo menos no me lo parece Paul Mack dice comodidad de las primeras relaciones de cambio en ciudad y si la compresión del motor de 12,8 tendrá una óptima durabilidad pues las primeras marchas pues las he notado muy cómodas la primera para para iniciar la marcha segunda, tercera, cuarta pues muy bien con una relación corta se engranan con toda facilidad y se maneja en la ciudad con una suavidad exquisita y una compresión de 12,8 si tendrá una óptima durabilidad pues por qué no no tiene porque tiene que tener una mala durabilidad yo creo que tendrá una durabilidad pues si tú tratas bien hacer las revisiones cuando toca y el buen mantenimiento pues el motor durará eternamente a lo mejor pierde prestaciones con el tiempo o cualquier cosa pero es lo normal lo que le puede pasar a cualquier motor que a lo mejor tenga 200.000 o 300.000 o 400.000 kilómetros si haces un buen mantenimiento y haces lo que toca pues los motores son eternos Gero dice saludos motorista entre la GK350 Vogue 500 AC y Magbord Ectimai 500 con cuál te quedas vamos a ver la Magbord no la he podido probar entre la GK y la Vogue 500 AC dependen del uso y de tus gustos por así decirlo la 500 AC es más moto es decir tiene mayor tamaño la GK350 es una moto más pequeñita la Vogue 500 AC es más señorial por así decirlo es más turística y sin embargo esta GK es más sport siendo las dos sport turismo pues bueno la Vogue quizás sea más variante más turismo y la Zontes más sport la diferencia entre los 7 caballos sí que se nota pero bueno la diferencia en peso hace que las prestaciones sean muy parecidas que quiere decir que la GK es muy juguetona muy divertida y es muy ágil la Vogue no es tan ágil por el peso más que por otra cosa y de todas maneras con cuál me quedaría yo os lo he dicho antes si para un todo uso y no voy a viajar mucho más que nada porque el bicilíndrico a la hora de viajar pues vas más relajado pues quizás la GK si voy a tengo pensado hacer varios viajes al año pues quizás me decante por la Vogue a mí personalmente esta GK me ha gustado mucho Benilo me pregunta ¿qué se sabe de la fiabilidad mecánica y electrónica? me tienta por precio pero tengo mis dudas frente a las marcas japonesas o europeas pues ¿qué se sabe? se sabe que Zontes ha iniciado bueno ya lleva unos años en el mercado empezó con las 310 lleva las 125 que son prácticamente una de las marcas que en 125 que está en el top 10 de ventas y bueno y presente y seguir creciendo e implantándose en el mercado español con motos de mayor cilindrada creo que ya se puede decir que bueno que es una moto que son una marca relativamente fiable o es fiable y que no tiene por qué presentar más problemas o menos problemas que una japonesa o una europea eso como todo hay gente que echa pestes de las motos europeas y solo quiere japonesas y hay gente que las japonesas le han salido todas malas eso depende a quien preguntes pero yo creo que en fiabilidad mecánica y electrónica como cualquier otra marca Ignacio Ferrer dice que es un cansino Scrum 411 contra GK 350 y la enhorabuena por todos los vídeos que suben que me parecen muy interesantes cercanos y sinceros muchas gracias Ignacio y bueno en una lucha directa Scrum 411 GK 350 por prestaciones puras y duras la GK si piensas hacer alguna pista o alguna cosa pues la Scrum si me preguntas directamente cual me compraría ahora coge el dinero y cómpratela pues quizá me compraría la GK ¿por qué? porque para mi uso diario y mi uso general yo toco bastante autovía por desgracia en mi día a día y yo necesito unas prestaciones que por desgracia la Scrum no me puede dar pero si yo tuviera a lo mejor más vías secundarias o cualquier cosa a lo mejor cambiaba de opinión pero por mi uso tiene que valorarse siempre el uso que va a hacer cada uno pero bueno como siempre pues supongo que me dirás que me moje pues yo la balanza se decanta un poquito hacia la GK Javier de Antonio dice con cual te quedarías con esta o con la M310 ostras pues es que esto no tiene comparación la M310 es un scooter y esto es una moto si si buscas sensaciones de scooter tienes la M310 si buscas sensaciones de moto pues la GK 350 yo en estos a día de hoy yo quiero sensaciones de moto yo me quedo con la GK sin lugar a dudas así directo sin más Josep García dice calidades y sobre todo ergonomía y comodidad calidades es una moto de alta calidad no es premium pero está muy bien acabada y todos los plásticos y materiales se notan y se ven buenos ergonomía yo me la he notado cómoda la he sentido cómoda aparte tiene manetas regulables tiene los pedales regulables en longitud que eso es muy difícil de ver en una marca relativamente generalista entonces pues economía perfecta es una moto muy muy cómoda a excepción y lo digo del asiento que puede parecer y lo es duro pero a mi me gusta Javier Cano pregunta que marca actualmente está en auge especial una marca que veas motivada y con ganas de hacer las cosas bien es Zontes una de ellas si Javier Zontes es una marca que yo creo que en breve va a pegar un empujón muy fuerte quiere traer motos de mayor cilindrada y está está ahí está en la brecha está en la brecha y quiere implantarse en el mercado español mercado español mercado europeo y no va no va a andarse con chiquillas y va a estar ahí en la lucha y yo creo que sí yo seguramente sí Zontes es una de las cosas que tiene motivada y ganas de hacer las cosas bien además es junto con otras marcas pero Zontes o escucha mucho lo que le dicen las distribuidoras y lo que le dicen los concesionarios a las distribuidoras que se lo transmiten eso me costa porque si al principio las revisiones de las 310 eran cada 3.000 kilómetros una cosa así luego lo ampliaron cada 6.000 además porque pedían el aceite que una muestra de aceite de cada revisión para analizarlo allí y estar seguros de que todo funcionaba correctamente eso quiere decirse que lo quieren hacer bien Minisurby pregunta que ¿crees que es mejor que la Benelli 302S que probaste? muchas gracias y sigue así eres un crack que va los cracks sois vosotros mejor no hay mejores motos ni mejores ni peores ¿vale? la 302S es una gran moto pero para mí el motor es muy puntiagudo es decir lo bonito el motor está muy arriba no está tan llena como esta GK lo que pasa que la Benelli es una moto más grande esta GK es una moto hay que decirle más recogida entonces para gusto pero mejor no a la par sí y para gusto si te gusta una conducción más deportiva más sí yo diría que más deportiva de estirar más el motor y todo eso yo me inclinaría por la Benelli si buscas un motor más lleno y quizás oye con un puntito más turístico pues la GK ¿veis? es que son matices matices muy suaves porque la Benelli es más sport que esta GK siendo esta GK más sport que otras ¿me entendéis? no sé si me explico pero bueno yo creo que sí y Claudio Corrala González dice que aproximadamente el top speed y la velocidad de crucero con y sin pasajero también cuántos kilómetros rinde por litro y si posible llegada a países como Chile, Argentina etc saludos por tus vídeos que son buena terapia y bien completos pues muchas gracias Claudio aproximadamente la velocidad máxima viene a ser unos 160 poco más o menos por ahí andará la velocidad de crucero con y sin pasajero la velocidad máxima de la vía que este es en ese momento 120 la moto soporta perfectamente los 120 con total naturalidad o sea no puede ser totalmente y ¿cuántos litros? bueno cada 100 kilómetros yo he hecho hacer una media de 3,7 al final de la prueba pero me repito es relativamente sensible al uso que le des si vas estirando mucho las marchas si que llegas a superar los 4 si no estás por debajo de esos 3,7 y lo siento no sé cuando va a llegar a Chile o a Argentina etc etc no lo sé creo que en Perú en Perú ya está entonces que si el distribuidor ya lo tienen en Perú eso será cuestión de tiempo que los distribuidores del resto de países Chile, Argentina México etc pues ya lo vayan teniendo pero creo recordar que Zontes en Perú ya ya lo tienen y estas han sido todas las preguntas que me habéis hecho así que seguimos con la prueba y vamos a la ciudad y al llegar a la ciudad hay un punto que quería hablar que es el asiento el asiento es un poquito duro pero para mí es la dureza perfecta o sea son los asientos que a mí me gustan hay gente que bueno que esa dureza de asiento pues le incomoda a mí me gusta tiene el punto duro de asiento que me gusta no es una tabla como una deportiva pero tampoco es un sofá de blando es el puntito que a mí me gusta hay gente que quizás no le parezca bien pero bueno dicho esto en ciudad es una maravilla de moto una maravilla de moto funciona muy bien muy fina muy suave el embrague el cambio de marchas todo funciona con una suavidad exquisita el radio de giro es más que suficiente para moverte no echas en falta que gire más gira más que suficiente y te mueves muy muy bien en parado es muy fácil de moverse porque es relativamente bajita a mí para mí no me ha parecido para nada pesada y se mueve muy bien quizás la anchura del manillar debido a tener los espejos etcétera etcétera es un poquito pues bueno un poquito de más que al final hay que pegarle un poquito el tema para pasar entre los coches etcétera etcétera pero se mueve muy bien además la embrague es muy progresivo te permite moverte de una manera muy despacio de una manera muy fina muy elegante y la moto se mueve de una manera fantástica en ciudad además el golpe del acelerador es muy bueno y te permite pues eso a dejar a los coches siempre detrás a base de acelerador lo cual siempre es de agradecer y se mueve de una manera muy fácil con una cintura muy buena y es muy muy ágil y verdaderamente se mueve casi 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 como una 125 por la ciudad de una manera fantástica lo único pues bueno que es un poquito no mucho pero sí que un poquito calurosa sobre todo en el lado en el que discurre el tubo de escape sabemos que Zontes pues ha intentado minimizarlo hay que intentarlo mejorarlo con respecto a las 310 se nota se nota que lo ha mejorado con respecto a las 310 pero aún se sigue notando sobre todo en ciudad un poquito de calor sobre todo en estas jornadas calurosas del mes de septiembre de este año del 2022 que yo he estado probando la moto pues sí que se nota un poquito sobre todo pues bueno cuando se encienden los electroventiladores en un semáforo cuando llevas un rato parado etcétera etcétera sí que se nota pero luego en marcha y en eso apenas se nota y bueno para concluir qué decir creo que Zontes va dando pequeños grandes pasos trayendo productos muy buenos productos con mucha tecnología productos muy bien acabados lleva un servicio postventa de mucho seguimiento siguen mucho el servicio postventa me costa a todas las motos que vende etcétera etcétera para ir mejorando en el servicio recibe mucho feedback de la distribuidora española y intenta día a día mejorar sus productos mejorar el servicio y creo que no hay que dejarla correr ni perderla de vista a Zontes porque creo que van a traer grandes productos y cada vez van a ser mejores y va a ser la típica marca que va a hacer que si las demás quieren seguir estando donde están van a tener que seguir mejorando mucho sus productos porque Zontes no va a perder la comba y aparte juega con esa ventaja que decía al principio he visto que ellos del vídeo que ellos son fabricantes prácticamente de todo entonces no dependen tanto de los proveedores y pueden aquilatar mejor los precios y eso al final tal y como está la economía a nivel de de tal y como está la economía hoy en día es de agradecer la verdad y bueno para mí qué quieres que os diga me parece un producto muy muy redondo esta GK 3.5 como siempre Zontes ya lleva un tiempo lleva un recorrido y bueno yo no he visto que hayan grandes problemas ni gente con con grandes problemas destacables ¿no? sobre los productos cada vez se van se ven más Zontes y bueno poco a poco iremos viendo pues como les van pasando los años y que van diciendo sus usuarios pero bueno por ahora creo que no hay bueno algún fallo en algún faro delantero etcétera etcétera pero bueno tampoco creo que sea escandaloso así que bueno qué más deciros nada nada más simplemente espero que os haya gustado mucho esta prueba agradeceros como siempre todo vuestro apoyo y como siempre muchísimas gracias por estar al otro lado y nos vemos chau